Los chicos nos superaron, porque cuando nosotros teníamos su edad también jugábamos a conquistar planetas lejanos. Pero ellos además están salvando el nuestro. Y cuando creíamos que solo había una manera de crecer, ellos entendieron que las posibilidades son infinitas. Nesquik también se supera, ahora con menos azúcar, más cacao y ese algo extra que los chicos necesitan cada mañana para crear un mundo mejor. Un nuevo Nesquik para una generación superadora.